Bienvenidos a Notas Culturales. Con el deseo de expandir las fronteras del arte en el país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana firmó un convenio de intercambio bilateral con el Tecnológico Internacional de Hotelería y Turismo de Quito. En el marco del evento, el magister Mario Román, rector del ITI, manifestó su alegría al consolidar este convenio. Para el Tecnológico Internacional ITI, la suscripción de este convenio tiene un significado muy especial, primero por todo lo que representa la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por todo lo que genera la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por otro lado por lo que esperamos nosotros para nuestros estudiantes, que es la posibilidad de que ellos puedan hacer sus prácticas a través de la institución y además el poder trabajar en conjunto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Tecnológico ITI, para la formación y la profesionalización también, por qué no, de los funcionarios de la cabana. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su lado, expresó el agrado de firmar este tratado que vincula a ambas instituciones en la salvaguarda de la cultura nacional. Desde la Casa de la Cultura, Yesmari Gómez. Notas Culturales. Municipalidades. Cruel para la Walkmaster. Notas Locals. Notas todas. La Casa de la Culturahaul eruibe... Outras Cham았� diz Salzón. Чтобы la cultura nacional Milkmanaggioίν lastraixa a través de la Europa ¿Verdad? Gracias.